Los vecinos de Arenales del Sol ya pueden caminar por el nuevo tramo de paseo marítimo de la avenida San Bartolomé de Tirajana, que ya se ha abierto al público. Esta apertura ha sido posible tras el derribo del antiguo hotel y la regeneración dunar del entorno por parte de la Dirección General de Costas, culminando así la recuperación de ese espacio y ganando así una gran zona para el disfrute de la ciudadanía ilícita y de turistas. Los trabajos, que han supuesto una inversión de unos 63.000 euros, han permitido ganar unos 100 metros lineales de paseo marítimo nuevos con un ancho de 5 metros, además de crear una imagen homogénea en todo el tramo. Previamente a estos trabajos ya se retiraron aproximadamente un millar de kilos de amianto y se realizaron las obras de demolición de la estructura del hotel. Una vez derribado, se trasladó arena de la playa a la parcela y posteriormente se procedió a la instalación de una pantalla vegetal sobre las dunas con la plantación de plantas autóctonas y la eliminación de especies invasoras. Carlos González ha animado a ilicitanos y visitantes a conocer y disfrutar el resultado del proyecto que sirve de ejemplo de recuperación medioambiental para proyectos similares en el resto del país, como ya manifestó el secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente.